¡Hola chiquitos! ¿Cómo están? ¡Espero que estén muy bien! El día de hoy me encuentro en Perú, específicamente en Lima y bueno, la verdad es que no pude grabar el vuelo porque nos levantamos super temprano, desde las 4 y media yo me levanté para arreglarme, para preparar mis cosas salimos desde Medellín hasta Lima, entonces ya por fin estamos aquí y de hecho no hemos comido nada, nada, nada no hemos desayunado, no hemos ni tocado nada entonces tenemos mucha hambre y que mejor que estar aquí en Perú para comenzar con un buen platillo pero antes de comenzar a mostrarles todo, todo, todo comentenme aquí abajo que les pareció el saludo de este video y bueno, por aquí está Juan ¡Hola! ¿Qué más? Alejo, nos acompañó hasta Perú y después se va con nosotros hasta México y hasta todo el mundo y aquí les presento a las chiquitas ¡Hola! que de hecho nos acompañaron desde que llegamos aquí al aeropuerto muy amablemente nos recibieron, nos acompañaron hasta el apartamento donde nos vamos a quedar y aquí estamos en este restaurante donde nos van a recomendar algunos platos algunas comidas muy de acá de Perú, entonces vamos a comer ¿Escucharon bien chiquitos? el día de hoy vamos a comer, comer, comer a más no poder ¿Por qué? porque estamos en Perú y dicen que en Perú la comida es deliciosa entonces vamos a ver si es cierto de hecho dicen que es la comida más rica de todo el mundo ¡Ah sí, del mundo! yo pensé que era de Latinoamérica no, del mundo entonces eso es lo que vamos a comprobar el día de hoy vamos a comprobarlo esperen chiquitos yo pensé que ya habían llegado los platillos pero o sea sí llegaron pero son entradas miren como son yo creo que con eso nos llenamos y nos vamos aquí tenemos lo que es papa lomacaina después viene la causa limeña tamaritos verdes esta es la papa rellena esta es una función comida china, guantanes y anticuchos comida típica y esta es una función pero también ya es prácticamente comida típica peruana también china peruana ¿qué hace que te antoja comer primero? todo 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 bueno esa que se puede agarrar más fácil a ver ¿qué es esto? este es como parecido a un rollito primavera que le hice con la masa del guantán con relleno ah es comida china ajá parecido que es china peruana china peruana ajá hay que una chiqueza wow ¡esquisito! wow uy no sé si es el hambre que tengo que no he comido en todo el día la verdad está muy rico pero chicos eso está deliciosísimo wow a ver Alejo a ver a ver tienes que estar de acuerdo con Juan si no Juan quedará como el mentiroso este 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 pica un poquito pero está muy rico muy 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 delicioso se le ha 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 tantito es que a ella le gusta mucho a ella no le pica nada es profesional 2 en el liceo de sin palabras rico y ya punto que no parecían entradas por cierto ya se acabaron juan cómo vas de llenura muy bien me estoy haciendo el bobo no me quiero sentir lleno porque quiero terminar de comer lo que pedí que se lo hemos saltado pero no sí mejor dicho estoy feliz bueno ya empezaron a salir las comidas vamos a empezar con el platillo de acá de la chiquita es como siempre causa alimeño causa espécie de papá con le tiene el color debido a que tiene el amarillo muy típico de perú como tiene el pollo tomate falta y bueno y una salsa pero es como una hamburguesa y le ponen como estas salsas no que es el aquí sí y en el año y el tipo de ases pero es tipo de como no al final como dicen que es una masa de papá que los fríos ah ok muy rica y acá no es porque el mismo cubano el día del día de hoy y lo hemos saltado no es que saben que hasta me va a pesar comerme esto de lo rico que se le quito también se pidió un vamos a saltar y yo me pedí este ceviche claro no podía faltar antes de comenzar a comer y disfrutar este delicioso platillo de ceviche quiero contarles que bueno me dijeron estas chiquitas que el chef de este lugar bueno ustedes por si se les antojó algún platillo de acá y algún día están planeando venir a perú aquí el restaurante se llama tanta y dicen que el chef de tanta es uno de los chefs más reconocidos de aquí del perú y se llama y se llama gastón acurio y sin nombre pero bueno vamos a disfrutar este delicioso platillo provecho a todos y a llenar esta pancita delicioso si creo que yo una vez lo vi en el vídeo de juan que no estaba comiendo que tengo que comerlo algún día se me dio se lo pediste que término que es exquisito miren el ceviche de acá no sé si sea igual en todos los lugares en los platillos tienen maíz todos tienen maíz que cancha así cierto canchas si aquí le dicen canchas no sé por qué cancha es como en la cancha de fútbol el caso es que esto el maíz como frito se llama cancha lo comen como una botana aquí lo comen muchísimo y me encanta porque también cuando apenas llegamos a perú nos habían regalado muchísimas canchas y come y come delicioso y también viene acompañado con camote el camote también siempre viene verdad y obviamente pues el marisco delicioso a mí me encanta yo creo que yo como de todo y otro tipo de maíz que está de este lado esto es choclo le dicen choclo acá es como pues el elote en méxico le decimos elote choclo o en colombia le decimos chocolo choclo 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 no lo siento el ceviche me gusta mucho de acá porque tiene un sabor muy fuerte al limón y como picoso entonces son sabores que a mí me encantan yo disfruto mucho mmm ahorita que me estoy comiendo este ceviche me acordé de las galletas como saladitas o algo así y les pregunté a las chiquitas oigan ustedes cuando comen ceviche no comen no lo comen con galletas y dicen no nunca a veces lo comen con arroz pero con galletas no en colombia el ceviche lo comen con galletas si no en méxico también yo también lo tengo entendido así pero el ceviche real que es de perú no unos momentos después bueno chiquitos hemos salido de comer como quedaste Juan que para rodar jajaja chiquitos pero es que los platos son súper grandes no sé si sólo sea aquí en tanta o en perú se comen platillos grandes pero el caso es que acá lo dieron extremadamente grande pero lo que tienen de grande lo tienen de delicioso y también estaba súper rica la comida como yo decía en mi video chicos no es porque esté haciendo un video se los juro que estaba delicioso está muy rico por algo dicen que es el más rico la gastronomía de aquí es la más rica del mundo entonces afirmativo bueno y que vamos a hacer después de este video pues obviamente comernos porque creo que tenemos que recoger un poquito una sal la sal la sal que le ponen a la comida porque una vez mi mamá visitó Perú y le encantó el sabor de la sal dijo esto nunca lo había probado en ningún otro lugar y tal vez por eso la comida sabe un poquito mejor dice mi mamá es la opinión de mi mamá entonces vamos a ir a comprar sal y después de noche vamos a ir a probar el pisco sour que es súper famoso aquí también que rico bueno vamos 3 horas después puedes hacerlo de una vez se me terminaron los carteles bueno ahora sí llegamos al supermercado para comprar la sal que mi mamá tanto tanto me pidió entonces a ver explícame qué tipo de sal es porque yo no tengo idea de cuál es el que mi mamá está buscando allá ahorita vamos a buscar lo que es la sal de maras sal de maras es el pueblo de maras en Cusco y es una sal que ahora está muy famosa acá en el Perú pues no porque le da mejor sabor a las comidas verdad si yo tenía razón bueno mi mamá tenía razón entonces vamos a ver cuál es ya lo encontramos pensé que ya se lo habían llevado todo porque está tan rico a ver este es la sal de maras bueno entonces como me recomendaron que el sal de maras es el más rico el más famoso de acá entonces me llevo este y 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 bueno después de comprarle la sal a mi mamá nos pusimos a bajar un poco toda la comida que nos echamos estuvimos caminando mucho por el centro de lima que está hermosísimo me gusta mucho los edificios que acá están súper bonitos y más de noche no? sí, están muy muy bonitos sí, están muy bonitos sí, están muy bonitos qué vamos a hacer ahora Jex, a ver cuéntame bueno ya que es de noche y estamos como que de modo comer y comer y comer ajá porque estamos en Perú qué tal si vamos a a beber algo de acá a tomar algo de acá claro va a ser el pisco sabor pisco pisco sabor pisco sabor creo que nos dijeron que hay de varios sabores ajá entonces vamos a probar algunos que nos recomendaron y pues vamos a ver qué tal están sí, vamos bueno en lo que llegamos a este lugar en donde hay bares porque sí vamos a tener que ir a encontrar un bar para tomar esto de los piscos pero en lo que vamos para allá les cuento que esta calle se parece mucho bueno me recuerda mucho a Zócalo en México esta calle se llama Girón de la Unión en Perú entonces sí, qué te parece, sí se parece mucho a Zócalo ¿no? de hecho esto por acá se me parece muchísimo en México, en la Ciudad de México a esa calle que se llama, que es todo bonito por allá Calle Madero Calle Madero que de hecho por allá fue que probé las gringas, ah deliciosísimas pero sí, esta calle está muy bonita, muy parecida yo creo que muchas de las ciudades en Latinoamérica tienen como esta... tienen como un lugar así ¿no? sí, esta arquitectura toda linda, toda antigua sí y bueno, ya vamos a llegar al lugar donde vamos a tomar los piscos sí estoy muy emocionado ya vengo con todo, ¿tú qué? ¿también? igual, vine con toda la actitud a Perú y eso que no dormimos casi nada ¿eh? chicos, nos levantamos, bueno ya es más porque ya se demora más para arreglarse casi a las 4 te levantaste a las 4 me levanté, imagínense yo me levanté a las 5, 5 y algo pero chicos estamos un poquito cansados pero no importa, disfrutar de Perú ¿cierto? así es bueno, ahora sí por fin, por fin encontramos un lugar un poco callado para que pudiéramos grabar y mostrarles más o menos como es el pisco, etc. y llegamos a un lugar, lo bueno que encontramos este lugar que es una de las tabernas más antiguas ¿no? antiguas de Perú de Perú la taberna se llama Queirolo Queirolo ajá llegamos y vamos a tomar chilcano 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 del limón el clásico, el clásico el clásico, el normal y el que tengo yo es de cereza pero ¿cómo se llama? guinda guinda guinda, pero es como una cereza este también es muy tradicional ok uy uy me gustó está bien fuerte no, ahí me encantó este está rico uy fue hoy morimos jajaja ¿sí? el mío está delicioso a ver creo que con saborcito te va a gustar más ay este sí definitivamente este está muy dulce está fuertísimo sí pero yo te dejo el tuyo y yo me tomo el mío tú ahorita pediste cuánto vale media res pero tengo una duda porque le dicen res al pisco la res no es el animal sí en las tabernas dicen eso bueno aquí nos informan que en las tabernas al menos se les dice res va ganando deliciosísimo me gustó este está rico también pero está fuerte por cierto les cuento que aquí siguen las chiquitas acompañándonos por todas las calles aquí en Perú pues vamos a disfrutar un poco vamos a platicar un poquito y a disfrutar ¿no? un poco Juan ¿qué estás tomando? ¿qué te pediste? bueno me acabo de pedir una pilsen de hecho les quería contar que en mi ciudad Medellín la cerveza de nosotros también se llama pilsen pero es súper diferente de hecho la botella pues es oscura bueno es muy diferente saludcita para todos para el Perú bueno a mí ya me trajeron el famoso pisco sour y a simple vista parece algo muy delicado porque parece como leche entonces se ve como si no lo quisieras tomar pero ¿esto se mezcla? huevo ah lo de arriba es huevo es la clara de huevo es que me escucho que pena me encanta el sabor así como como al limón ácido al mismo tiempo y como suave también por el huevo me encanta a ver Jex quiero probar vamos a revolverlo un poquito creo que te tomaste el asiento ella te dijo que no ah no se lo tomas sin revolver míralo ay perdón 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 rebelde mira ya se está sentando un poquito miren a ver pruébalo así ¿sí? está rico ¿sí? sí está delicioso de hecho me gusta más así el pisco yo la verdad no sería como ese tomar pisco así vivo o sea solo así ah no yo tampoco está está muy fuerte está muy suave pero muy fuerte sí la verdad no soy tan macho para tomar pisco así me gusta más así está muy rico tengo una pregunta ¿cómo se le dice cuando alguien ya está como borracho o prendido? picado picado Juan está picado Juan está picado él está picado tú estás picado él está picado todos estamos picados ok bueno chiquitos hemos llegado al final de este video ya es muy muy tarde tenemos que llegar a editar no a dormir tenemos que trabajar trabajar duro para ustedes así es ¿qué te pareció el día de hoy Juan? super bueno super bueno a pesar de que estamos un poquito cansados sí volver a Perú me llenó de mucha alegría mucho estar otra vez acá chicos no se imaginan la felicidad que siento yo sé que nos falta mucho por conocer esto apenas es como el 10% de Perú nos falta demasiado pero estamos muy felices de estar acá sí ojalá vengamos otra vez a disfrutarlo un poquito más cada vez más yo creo que es así el puntito de Lima que probamos el día de hoy pero esperamos que después probemos un poquito más de acá no solo la comida porque sabemos que Perú tiene muchas cosas muchos lugares también deliciosísimo toda la comida sí ¿lugares también? no hay lugares también sí sí entonces vamos a venir por seguridad vamos a conocer un poquito más de acá y les quería agradecer a ellas a las chiquitas que son del fan club sí muchísimas gracias del K-Team de Juanes y ya sí les agradecemos muchísimo de verdad y los que no pudieron venir también les mandamos un fuerte abrazo a todos y también recuerden que grabamos un video para el canal de Juan en donde probamos más cositas de acá para que lo chequen aquí abajito y pues nada recuerden que los queremos muchísimo mucho 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 cuídense demasiado y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!